El pabellón de Denny registró un lleno absoluto en un duelo que enfrentó a dos de los mejores equipos de la Liga Nacional de Fútbol Sala en categoría juvenil. El choque entre Alpaidos, Fontanería Fernández y Dominicos Levante fue épico. Los aficionados se divirtieron de lo lindo, aunque durante gran parte del primer periodo tuvieron que sufrir. Los minutos iniciales pasaron sin pera ni gloria, apenas algún disparo lejano a portería, pero poco más. En un error de la zaga dianense, el Dominicos aprovechó para anotar un bonito gol. Con el 0-1, el equipo colegial dianense no se vino abajo, sino todo lo contrario. Pasaron a dominar claramente a su rival, al que poco a poco fueron obligando a defender más cerca de su propia portería. El dominio del Paido se volvió asfixiante para un Dominicos que ya no pudo salir con tanta alegría sobre la portería contraria. Tanto fue el cántaro a la fuente que acabó por romperse. Fue Alex Pla quien abrió la lata de la portería de los Dominicos. Con el marcador igualado, la presión de los chicos de Raúl Gil fue en aumento. Unos minutos después de haber logrado el empate, de nuevo Alex Pla marcó para el Paido, consiguiendo darle la vuelta al marcador. Al descanso se llegó con 2-1 para los dianenses. La segunda mitad comenzó con un Dominicos más ofensivo. Algunos remates que obtuvieron en el portero del Paido sus respuestas, hasta que nada pudo hacer por evitar el gol del empate a dos. Los dianenses siguieron su tarea de desgaste del equipo rival, al que fueron encerrando en su propio campo. En la recta final del choque llegaron los momentos más intensos. En una jugada muy embarullada llegó el tercero para el Paido, tanto muy protestado por el equipo visitante que vio como su portero fue expulsado. El tercer gol de los dianenses dejó tocado al Dominicos, que no tuvo poder de reacción, ya que un minuto después Chimo anotó el cuarto y definitivo gol. La afición se lo pasó en grande y a la conclusión del choque tributó una merecida ovación a sus chicos. El Paido con este triunfo sigue encabezando la clasificación con 18 puntos, siendo el único equipo de la categoría que cuenta sus partidos como victorias. Son muy buenos jugadores y la verdad es que nos han puesto muy muy difíciles, pero hemos conseguido darle la vuelta y súper contentos por la victoria. Mejor imposible, muy contentos, muy emocionados por el resultado contra un rival a priori favorito a ganar la liga. Y nada, gracias sobre todo al público hemos podido remontar el resultado y ampliarlo. Oye, al principio os ha costado tener el partido, yo no sé si eran los nebios de los chavales a ver el ambiente, os ha costado hasta que habéis marcado el primer gol. Sí, el vernos en esta situación, quieras que no, al no estar a lo mejor un poquito acostumbrados, pues son pequeños detallitos que los chiquillos lo han notado al principio. El otro equipo también, quieras que no, tiene bastante calidad y la han sabido utilizar. Oye, era un partido para jugarlo con mucha cabeza. Sí, efectivamente, nosotros hemos tenido que, sobre todo también, además tenemos dos bajas muy importantes, y quieras que no, pues el equipo en una categoría como esta, que se nota mucho la edad de un año a otro, hemos, por lo menos esta vez, sí hemos sabido jugar un poquito con la cabeza. Gracias. 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 Gracias.